Tantas cosas en la mente me aterran El pensar en todo y nada de una vez Tras los muros de mi casa tan frías Puedo pensar en algo para hacer calor El moverme me hace titubear y dudar Pero esa imagen no se irá jamás El pensar en ti te hace recordar El encanto que provoca tu fragilidad El darme sentado aquí me puede congelar El hablar de ti me puede delatar Podría gritar que me dejes beber de tu sangre Podría gritar que me dejes beber de tu sangre I'm so happy Cause today I found my friends Here in my head I'm so ugly That's okay Cause so are you Look on me this Someday morning Cause everyday For all I care And I'm not scared Light my candles In our days In our days Cause I found God Yeah 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 I'm so lonely That's okay Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video